Bueno, casi mediodía ya Lodi, Ángel y seguimos transmitiendo en este caso, sí, desde el Polideportivo Finito Germán con lo que es, con este nacional, sí, de patín, que reúne a casi o más, sí, de 1200 patinadoras de todo el país que han llegado aquí a la provincia de Misiones para desempeñarse justamente en este torneo como mencionábamos. Bueno, en este momento, sí, ya ha arrancado en los últimos días y se va a extender también hasta el fin de semana este torneo, sí, como estamos viendo con un gran marco de público. Pero bueno, para conocer un poquito acerca también de las diferentes características que tiene este torneo, estamos con Rosana, tesorera de la Femipat. Bueno, Rosana, muy buenos días y bueno, contame un poquito acerca de este torneo, qué características tiene, qué podemos encontrar, la gente que quiere venir a ver. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, este torneo es el segundo que realiza la Femipat acá en la provincia de Misiones, está organizado por la CAP, que es el núcleo concentrador, vamos a decir, de todo el patín artístico. Y bueno, ofrece un espectáculo muy lindo, muy pocas veces visto en la provincia, tiene modalidad de escuela, libre danza y como dijiste, arriba de 1200, 1300 patinadores están durante la semana. Que empezó el sábado 19 y se extiende hasta el domingo 27. Y lo más importante que les voy a decir es que mañana está la inauguración, a las 7 de la tarde, va a estar liberada la entrada como para que puedan apreciar el espectáculo a partir de esa hora. Bueno, los invitamos. Contame, ¿de qué provincias vinieron? Vinieron desde toda la Argentina, desde Tucumán, Catamarca, Santa Cruz, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y nuestra patinadora, también un núcleo bastante grande como para participar en este torneo. Bueno, a ver, antes de hablar de las patinadoras de aquí de Misiones, contame un poco el tema de entradas, cómo hace la gente para venir, me dijiste que mañana está liberada, pero bueno, durante el transcurso de los días, ¿va a seguir así o van a cobrar algún ingreso? No, durante la semana los adultos pagan y los menores no, menores de 10 años, 10 años para abajo no pagan, pueden venir a mirar y están invitadas todas las escuelitas que quieran venir, se presentan, de dónde son y pueden ingresar a ver el espectáculo de los chicos. O sea, tienen esa posibilidad para conocer lo que es el patín artístico. ¿Es la primera vez que viene este torneo aquí a Misiones? No, en la segunda viene hace varios años y ahora volvimos y este año fue en abril el de la B, la Copa Apertura de la B y ahora tenemos la Copa González Molina, el segundo. Bien, en cuanto a patinadoras misioneras, ¿cómo estamos? ¿Cuántos son? ¿Cómo viene la competencia? Y mira, viene, tenemos más o menos 90 patinadores y están teniendo podios, estamos teniendo buenos resultados, así que estamos muy contentos con el trabajo que hicimos durante el 2024. Buenas expectativas entonces para el fin de semana. Buenas expectativas, esperemos que el tiempo nos acompañe, a pesar del calor, pero que nos acompañe, así que están todos invitados. ¿Finaliza el domingo con las finales? Finaliza el domingo 24, 27, perdón, más o menos a las 16 horas. Muchas gracias, Rosana. Gracias a ustedes por estar siempre. Bien, ahí está Rosana, aparte de la organización CIDERA MIFAT y bueno, ahora estamos con Xiomara, una de las patinadoras que integra el plantel de las misioneras compitiendo. Bueno, Xiomara, muy buenos días. Bueno, contame cómo estás, cómo venís preparándote, sensaciones de estar participando en este evento. Bueno, hoy me fue muy bien, hoy competí en la monedad libre a la tarde de compito a escuela y me siento muy emocionada. Me fue bien y me vengo preparando así bastante tiempo para este lugar, para este momento y estaba muy ansiosa para poder competir ya. Contame qué edad tenés y bueno, no sé si representás a algún club en particular. Bueno, tengo 13 años y represento al club RSA, de Alem. Bien, bueno, ¿de Alem? Sí. Bien, de Alem, bueno, ¿cómo está Alem en condiciones en cuanto al patinaje? ¿Sos la única que vino? ¿Viniste con alguna compañera más? Vinimos con muchas compañeras, algunas ya patinaron y en Alem nos estamos entrenando con horas extras y más o menos 3 horas al día contando las otras, aparte las horas extras. Bien, a ver, acá tenés competidoras de todo el país, que estuviste viendo seguramente, estuviste pispiando. ¿Cómo las viste? Y bueno, ¿qué comparación hacés, qué proyección hacés de tu desempeño en relación a ello? La verdad, por lo que veo, están todas muy bien. O sea, veo que hay nivel, que se siente y se ve difícil con los nervios y todo eso, pero va bastante bien. ¿Qué expectativas tenés vos para el torneo? Sí. Y en libre, o sea, ya competí, me fue bien, pero ahora me quedé en la escuela a la tarde y creo que me va a ir bastante bien también. ¿Te desempeñás mejor en algún eje en particular? Yo me creo más en libre, o sea, yo me gusta más, me siento más cómoda en libre. Bueno, muchísimas gracias, Amara, y bueno, toda la suerte del mundo para lo que viene. Dale, gracias. Bueno, ahí pasaban las patinadoras, una de las patinadoras que integra este plantel, sí, misionero. En este torneo, sí, nacional, como decíamos, que se está llevando a cabo, que arrancó el 24, se va a extender hasta el próximo domingo, como contaba Rosana también. Mañana a la tarde la presentación, si se quiere, oficial del torneo, más allá de que ya arrancó y que las patinadoras de todo el país ya están compitiendo. Se va a hacer la presentación con las diferentes autoridades, locales también, y bueno, va a dar continuidad al resto de este campeonato, sí. El día sábado y domingo también va a haber actividad, domingo con las finales, y bueno, de ahí seguramente vamos a conocer a las ganadoras, sí. Esperemos que sean las misioneras, esperemos que tengan muy buenos resultados, y bueno, nosotros seguramente vamos a quedarnos por aquí, a seguir justamente el desempeño de todas las misioneras. Vamos a tratar de ver si podemos charlar también con gente de otras provincias, qué nos cuentan, qué nos dicen respecto a la ciudad, y bueno, la organización también de este evento. Bueno, vamos a dar atento, Gastón, ahí a más declaraciones, a las sensaciones.